¡Suscríbete! ¡Son caletes! ¿Se ve? ¡Apenas! ¿Ahora ya los están viendo? No, se ve, saben que son como 20 ¿Se ve? Sí Son como 20 ¿Se ve? ¿Se ve? Tranquilo, tranquilo ¿Lo veas no? Busca la esquina del edificio Ajusta lo más también Están invadiendo los hombres Está grabado Está grabado Sí Si ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Uy, qué increíble! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Y ahí es una punta como una estrella! ¡Está bien! No, no, no. No, no, no.